Por eso, mira, como te honra, el Night Show te va a dar la estatuilla. No es la estatuilla de los Óscar, es un trofeo que hemos encontrado en la mesa de Gemma Nierga. Es el premio Protagonistas 2004 que le dio Luis del Olmo. A ella no le importa y entonces nosotros, el Night Show, te va a hacer entrega de este premio Protagonistas para ti, Osos. Gracias, gracias.